Hola amigos de GameCrew, bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en MewCon desde la ciudad de los Mochis Una convención de anime, videojuegos y demás Donde estará invitado especial Uras Huerta Mejor conocido como la voz de Chahoran Lee En Sakura Cat Carters Y Matt de Digimon Así que acompáñenos para ver que nos tienen preparados aquí en MewCon Amigos de GameCrew estamos aquí con Cherry Organizada del evento MewCon ¿Qué fue lo que te motivó para hacer un evento de ese tipo aquí en Mochis? Pues la verdad es que nunca se había hecho un evento estilo Tanabata Y pues ya era hora de que hicieran uno la verdad Y eso fue la idea Hacerlo al aire libre estilo Tanabata Un festival de verano Para que todos convivieran Es una idea muy diferente De hecho nunca me ha tocado verlo en ninguna otra convención ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar la decisión aquí en el Parque de Skate? Pues es la única área que está abierta De hecho tiene su área verde Tiene su área de asfalto Y pues nos pareció ideal Lo único que nos faltó un poquito fue la decoración Y eso Pero pues se hizo lo más apegado posible ¿Habrá otro MewCon el año que viene? ¿O ya está en planes? De hecho el próximo es en octubre Ya están las fechas puestas ¿En qué fecha sería? 29 y 30 de octubre Tus amigos de Game Crew El 29 y 30 de octubre Habrá otro MewCon aquí en la ciudad de Mochis Y están al pendiente para que puedan visitarnos ¿Algún mensaje que les quieras dar al público? Pues estén atentos a la próxima edición Todo lo que nos faltó en esta edición Lo vamos a tener en la próxima Va a haber un invitado youtuber Ya no va a haber actor de doblaje Y vamos a tener más cosas nuevas Que pues no hay en estas convenciones Como por ejemplo el actor de doblaje Nos tocó ser la primer convención que nos traía a Sinaloa Gracias a Dios Y pues las cosas ahí están saliendo bien Y estén atentos para Halloween Y saquen su cosplay de Halloween Para este octubre ¿Se puede dar una pista de quién puede ser el invitado youtuber? Hace unas caricaturas en YouTube Es lo que puedo decir Tengo en mente ya unos nombres Pero pues vamos a dejarlo de misterio Nos encontramos aquí con América Michelle ¿Y viene vestida de qué personaje? Vengo haciendo a Ari versión yucata Especial para esta convención Es un cosplay nuevo ahí Que está estrenando aquí para esta convención ¿Cómo te tomó en hacer el cosplay? Pues en las orejas ya las tenía También la cola Porque planeaba hacer a Ari Versión K-pop Pero pues el kimono me ayudó a hacerlo mi amiga Le tardó más o menos como dos días en hacerlo ¿Qué consejo le puedes dar a la gente Que quiere iniciarse en el cosplay? Pues que se animen Es un hobby muy bonito y muy divertido Porque no hay nada como ir a las combes con tus amigos Y te diviertes mucho haciendo los cosplays Sobre todo yo y mi amiga nos ayudamos Y hacemos los cosplays juntas Nos encontramos con una celebridad aquí en la MewCon de Mochis Está con nosotros el señor Dross Roxanne ¿Cómo te sientes estar aquí en los Mochis? Muy contento Es un hombre de pocas palabras como pueden ver La fama lo ha cambiado No es tan amistoso como se ve en los videos Es muy serio ¿Qué nos puedes decir a tu libro Luna de Plutón? ¿Cómo se ha vendido? Pues mi libro Luna de Plutón Ya es un éxito de ventas en todos los países de habla hispana Léelo Sé que te va a encantar Muchas gracias Nosotros nos encontramos con Horace Huerta Actor de doblaje Horace, ¿cómo te sientes aquí en la ciudad de los Mochis? Pues hasta ahorita bien acalorado Está fuerte, está rudo Está rudo No lo había sentido hace mucho Pero fuera de todo Todo bien relax Qué bueno Una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte Es tú personalmente Tuviste una experiencia con el doblaje muy diferente a muchas personas El hecho de que Técnicamente creciste con el doblaje ¿Cómo fue tu experiencia con el doblaje? El hecho de haber crecido en un lugar Donde tuviste la oportunidad de tener acceso al doblaje ¿Cómo te cambió eso? Este, fíjate que a mí el doblaje me marcó mucho Porque como yo empecé muy chico Entonces para mí se me hizo como algo cotidiano Algo así como que Hasta la fecha Si por ejemplo no hago algo de doblaje Me siento así como raro Porque como que el doblaje fue parte Yo crecí De hecho Por ejemplo yo en lugar de que los niños salían a la calle A jugar a las escondidillas A las trajes Todo eso Pues yo estaba haciendo doblaje Entonces prácticamente mi niñez Y mi adolescencia la pasé en el doblaje Entonces lo hice parte de mí Más bien el doblaje Y este Es una experiencia Pues bonita Muy bonita Porque también muchas personas me han dicho Que este Que Que como 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 me siento si no hay el doblaje Y todo eso Entonces este Pues Es como una forma de vida Es una forma de vida ya De manera que tú creciste con el doblaje Muchos personajes los grabaste en tu niñez Si hubiera oportunidad de volver a grabar un personaje ahora ya adulto ¿Cuál sería? Pues mira Hay dos personajes que 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 están muy Así como que Muy sonando de que van a regresar ¿No? En este caso Me encantaría hacer a Shaoran En Tsubasa Porque si viene ahorita Porque hay un rumor Que viene otra vez la serie Pero viene la continuación Entonces quién sabe si Este Si alcance a dar el tono de voz ¿No? Entonces este Una de esas será Shaoran en En Tsubasa O Matish Ahora que viene Digimon 3 Otra faceta Que a veces no conocemos de Horacio Huerta Es que eres también músico ¿Tienes algún proyecto en Puerta? Pues fíjate que Así para dedicarme a la música No Lo hago más así como hobby La música a mí me gusta Entonces este Yo En el tiempo de que De que me estaba cambiando la voz Y me desesperaba De que no podía Este Bueno si podía trabajar Pero no me gustaba Como quedaba mi trabajo Por mi cambio de voz Entonces yo Yo intenté suplir El doblaje con la música Entonces fue cuando Yo me empecé a meter a la música A tocar un instrumento Pero lo hacía más de hobby Así como que para calmar Mi ansiedad De que no estar enfrente De un micrófono Entonces pues este Este Me metí a esa onda de la música Y este Y actualmente tengo así Pero también es igual de hobby Este Un grupo de reggae Y apenas lo vamos a armar Ajá Muy bien Entonces a ver que tal sale Este proyecto también Espero que salga bien El proyecto de reggae Gracias Gracias Un consejo que le puedas dar A la gente que empieza Con fan-ups O todo tipo de cosas Que agarra el doblaje como hobby Y quiera aspirar A ser un actor de doblaje Pues para El fan-up les sirve mucho Para que practiquen Practiquen bastante Incluso este Les recomiendo que se metan A cursos de actuación Para que Para que vayan Como que complementando Todo lo que implica Ser actor de doblaje ¿No? Porque no No nada más es por Arnos enfrentar un micrófono E interpretar ¿No? Entonces este Pues si Métanse a actor de actuación Y de ahí Les va a Les va a Este A fortalecer bastante Los conocimientos de doblaje Y que sigan haciendo Fando Porque les sirve de práctica Muchas gracias Antes de despedirnos ¿Nos podrías mandar un saludo A todo el público De Game Crew Con alguna voz De un personaje? Claro Hola amigos Soy Joe Quiero mandarles un saludo A Game Crew ¡Acelerador! Hola gente de Game Crew Soy Pedro Mi canal es Peter is Happy Se pueden suscribir No sé En la descripción Va a estar mi Mi canal Y yo hago tops Hago entrevistas Y uno que otro vlog Nos vemos En el siguiente video Si el video te gustó Por favor Dale un pulgar arriba Y compártelo Con tus amigos Eso Nos sería de gran ayuda Te ha hablado Dross Y te deseo Buenas noches